Las participaciones de los equipos bolivianos en la Copa Libertadores no han sido de las más destacadas. Es habitual ver derrotas y tempranas eliminaciones, pero hay un año en especial, en el cual se dio la peor participación de los clubes bolivianos en la historia de la Copa Libertadores. ¿Cuál es ese año? ¿Qué equipos jugaron esa copa? Descubramoslo en Fútbol Hicks. Para iniciar, tenemos que ir al año 2009, en el cual los representantes eran Universitario de Sucre, campeón del torneo Apertura, Aurora, campeón del torneo Clausura y Real Potosí, ganador de los play-offs del año 2008. Como vemos, no clasificaron equipos de la Ciudad de La Paz ni de Santa Cruz. Pero, ¿cómo fue la participación de estos equipos? Primero, vamos a hablar de Real Potosí, quien fue el primero en jugar. Su camino comenzó desde la fase previa. El rival fue Palmeiras de Brasil, un gigante del continente, quien se impondría en ambos partidos. Primero, 5-1 en Sao Paulo y luego 2-0 en Potosí. Con un aplastante global de 7-1, Real Potosí quedaba fuera de la Copa Libertadores. Después, sería el turno de Universitario de Sucre y Aurora en la fase de grupos. Universitario estaba en el grupo 5, junto con Cruzeiro de Brasil, Estudiantes de la Plata de Argentina y Deportivo Quito del Ecuador. Aurora formaba parte del grupo 7, con Gremio de Brasil, Universidad de Chile y Poyacachico y Colombia. Pero, ¿fueron tan malas las participaciones de estos equipos? Primero, vamos a ver el grupo 5. ¿Cómo fueron los partidos de Universitario? El primero fue un empate a un gol frente a Deportivo Quito jugando en la ciudad de Sucre. Luego, perdería 1-0 frente a Estudiantes jugando de Visitante. Luego, volvería a jugar en Sucre, pero caería esta vez frente a Cruzeiro por 1-0. Luego, en Brasil, volvería a caer, pero esta vez por 2-0 frente a Cruzeiro. Luego, volvería a caer 3-1, pero esta vez frente a Deportivo Quito en Ecuador. Y, finalmente, en Sucre se despediría con un empate sin goles. Con 0 victorias, 2 empates y 4 derrotas, el cuadro de Sucre terminaría en el último puesto con 2 puntos, quedando lejos del tercer y segundo puesto, concluyendo de esta manera su participación en Copa Libertadores. Ahora, vamos al grupo 7, donde Aurora sacaría los siguientes resultados. Aurora cayó en el primer partido frente a Boyacachicó jugando en la ciudad de Cochabamba. Luego, cayó con el mismo resultado, pero esta vez jugando en Chile. Luego, perdería de local 2-1 frente al gremio. Perdería nuevamente frente al conjunto brasileño, pero en Brasil por 3-0. Volvería a perder con Boyacachicó, pero esta vez jugando en Colombia. Y luego perdería por 2-1 frente a la Universidad de Chile jugando en Cochabamba. Con 0 victorias, 0 empates y 6 derrotas, Aurora acababa su participación con 0 puntos. Ni un solo punto logró conseguir el equipo celeste de la ciudad de Cochabamba. Y no solo sería el equipo con menos puntos en su grupo, sino que sería el peor equipo de la fase de grupos de la edición 2009. Luego de repasar la trayectoria de cada equipo, si ponemos en una tabla a los 3 participantes, de mejor a peor participación, quedaría en el siguiente orden. Primero veníamos a Universitario de Sucre con 2 puntos. Luego, Real Potosí con 0 y Aurora 0. ¿Dónde radica la diferencia? Universitario de Sucre, siendo el mejor representante de Bolivia ese año, tuvo 2 puntos, jugó 6 partidos, empató 2, perdió 4, tuvo 2 goles a favor y 8 en contra, dándole la diferencia de gol de menos 6. Luego Real Potosí no pudo ganar ni un solo partido de los 2 que jugó, marcó 1 gol y tuvo 7 en contra, lo que sacó una diferencia de menos 6. Y Aurora jugó 6 partidos, no ganó ninguno, ni empató, perdió los 6, marcó 3 goles y recibió 15 goles, con una diferencia de gol de menos 12. Y de esta manera, las participaciones de Universitario de Sucre, Aurora y Real Potosí, llevan a deducir que la edición del año 2009, es considerada la peor en toda la historia del fútbol boliviano en la Copa Libertadores. ¡Gracias!